Aunque hacemos investigación básica para entender mejor al parásito, siempre la brújula ha sido aportar herramientas útiles para el control de la enfermedad. Me refiero a métodos de diagnóstico, de tratamiento. Se trata de organismos parásitos que aparecieron en nuestro planeta hace 600 millones de años. Por lo tanto, para entender la fisiología celular de estos organismos no se puede simplemente extrapolar lo que sabemos de bacterias, de levaduras o de células de mamíferos. Estos organismos tienen una lógica distinta y finalmente creo que ya la entendimos. Hace 35 años la enfermedad era un problema de salud en nuestro país. Gracias a las aportaciones de varios grupos, incluyendo el mío, actualmente podemos afirmar que la teniasis y cisticercosis ya no es una amenaza para la salud de los mexicanos. Fuera de la UNAM, en los encargos que he tenido, he promovido continuamente la idea de que el principal motor para que nuestro país logre un desarrollo real y sostenible es el conocimiento, es decir, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Formar parte de la UNAM es una vocación. Yo digo que el azul y oro lo lleva uno debajo de la piel. Yo aquí me formé, aquí he trabajado toda mi vida. La UNAM es una institución generosa, además de un referente para nuestro país. Para mí es un privilegio trabajar en la UNAM y trabajar para México desde la UNAM.